Hola, como saben, ahora vamos a preparar unos ricos y deliciosos tacos de lengua de res, a ver como los tienen, así es que vamos a intentarlos hacer, yo pienso que bien, los van a quedar buenos porque los vamos a hacer con amor también, sin amor no se hacen las cosas bien, así es que estamos picando aquí el cilantro, para ponerle a los tacos, tacos de lengua, que es el cubo de res, no se me olviden como están, como amanecer, espero que se encuentren bien, verdad, con salud y todo bonito, porque sin salud pues no se puede ni trabajar, ni comer, a veces se le quita el apetito a uno, verdad, pero media vez es que uno esté sanito, pues, hay que darle gracias a Dios por todo, porque pues, Él es el que lleva el control de nosotros, verdad, Él es el único, oye, estamos mañana, no estamos, y ahí está mejor, ¿verdad? Dice uno, voy a hacer tal cosa, así, y los planes se quedan en vano, a mí me encantan los tacos, cuando yo vaya a comer así a la tienda, y ahí, y así pues, como decir en varias tiendas, que hay unas carterías, que hay tacos, y el rico, y el rico, y todo, mi respeto para los mexicanos, la verdad, sí, cocina, es cierto, es sabroso, y la verdad que, muy bueno cocina, rico, miren, le puedo enseñar la lengua, ahorita la vamos a, a pedacear así, bien pedacito, para hacerla bien sabrosa, le vamos a secar el cuerito el cuerito más lo quise hacer yo los tacos porque quiero aprender a hacer tacos también yo miro muchos videos en youtube, como los hacen, como hacen la salsita, yo les miro las personas que hacen videos de México, así como hacen la salsita yo estoy aprendiendo también así es que miren, hay que aprender un poquito de todo, y los que no pueden ahorita se aprenan conmigo, que esto esta rico ya la cebolla ya esta, ya esta el cilantro y la cebolla vamos a ponerle aca, solo falta que la carne, miren que rico, esta bien suavecita vamos a comer ahora esta fotelengua esta caliente la verdad yo estoy aprendiendo comer comida, porque pues, esta es comida mexicana verdad pero no, no me voy a comparar con las personas de México, que ellos si hacen buenos tacos es que, wow, mil respeto para ellos, la verdad, saluditos para ellos también si me estan viendo, que vamos a hacer unos paquitos de aquí de vengua pues muchas gracias, porque yo miro también sus videos y me gustan, y por eso yo los estoy compartiendo también bueno, vamos a ver si, si me quedan buenos también así, bien vamos a ver si, 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 si si, 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 si Está bien suavecita la lengua aquí, gente. Me quedó bien suavecita. Yo no sé, pero los tapitos de lengua de red como que son más caros. Pero es porque se van a... De carne, pues. Porque la lengua solo es pura carne. La puse ayer a cocer. Quizás vamos a hacer solo esto. Bien, como solamente para nosotros, yo pienso que es mucho. Entonces vamos a dejar esto para otro día. Ya, y el don. Bien, sé que eran dos lenguas. Pero yo ayer hice una, hice esta. El pedazo que estaba. Entonces, esto era lo que me sobró. Entonces estos pedazos lo vamos a dejar para otro día. Pero ahorita solamente con eso. ¿Ok? Yo voy a tocar mucho, bien. También les quiero enseñar. Ayer yo hice queso. Y este... De los galones que venden. Lo hice con oroco. Les puse el oroco picadito. Bien. Por si no saben qué es el oroco, yo les voy a enseñar ahorita. El oroco es una florecita que viene así. Nosotros en El Salvador lo consumimos mucho. Para... Si tú quieres hacer huevos... En torta, como nosotros le decimos allá, Pues pica el oroco bien picadito. Y le pones al huevo cuando lo estás batiendo. Y ya lo pones en la cacerola o en la sartena, como decimos. Y ya te sale bien rico. Estas son las florecitas. Mira. Así es que estas florecitas yo... Ayer hice cuajaditas de queso. Le piqué. Bien picadito, picadito. Y lo revolví cuando yo lo estaba amasando. No tiene chile. Hoy no le puse chile al queso. Solamente así. Porque dije yo, no, pues se me va a arruinar ir a donde me he hecho que está ahí. Y en vez de que se me arruinara, mejor hice cuajaditas. Y sí. Miren. Me quedaron unas cuajaditas... Deliciosas. Mmm. Apuro, lo loco huele. Rico. Bueno. Vamos a ver si ponemos ya los taquitos a servirlos. Y vamos a comer. Vamos a comer. Están muy deliciosos los taquitos. La verdad... Están muy buenos. Estos traquitos así, me gustan ponerles cloro. Cloro. Y dejarlos para aquí. Que se desperturen, porque a veces están muy sucios. Miren. Ok. Vamos a servir. Aquí está el limón. Y ya está. Y ya está. Bien, miren que rico, de pura lengua, miren. Así es que este es el platillo que vamos a comer ahora. Bien. 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 Bien, miren, yo les meto las manos porque de todo modo es para nosotros, ¿verdad? No nos afecta nada, ¿verdad? Pero, si ustedes quieren guardarlo con la cuchara, pues también no hay ningún problema, ¿verdad? Bien. Este es el otro. Y esta es la salsita que le vamos a poner. Bueno, si tú quieres chile más, aquí hay chile más y aquí salsita, pues salsita también. La verdad les digo que los tacos, uy, cómo me encantan a mí, de veras, se los digo cuando nosotros vamos a comer afuera y... Delicioso los tacos. Delicioso los tacos. Si tú le quieres poner aguacate también, se le puede poner aguacate si tú quieres aguacate, si también le puedes poner quesito, lechuga, también, se le puede poner lechuga. Miren qué rico. Bien, sanito, bien. Yo sí le voy a poner aguacate, porque los quiero con aguacate, ¿verdad? Son deliciosos, la verdad, mi respeto para los mexicanos que se hacen cocinar bien sabrosos. La verdad sí. Este ha sido el platillo por ahora. Y saben que miren, todavía me sobró carne. Pero si queremos comer más, podemos comer más y no hay problema. Por las comidas nosotros nos damos comiseria, nosotros comemos. Para eso trabajamos, para darnos los gustos que nosotros queremos, queremos comer alguna cosa, pues si no comemos. ¿Verdad? Porque ya estando en nuestra tierra, ya va a ser difícil porque hará todo suacado. Ya estando aquí, pues para eso trabajamos, pues para darles nuestro gusto, ¿verdad? Así es que está corto de lengua, miren. Miren, bien sabroso, ¿verdad? ¿Ven qué rico? Y saben por qué ha quedado rojita la tortilla. Porque les dije que eran dos lenguas, ¿verdad? Hice una ayer, con chile, con tres. Este es este chile. Este chile, lo puse a cocer así, en agua, y ya, este hice el otro. Hice la otra, la otra lengua, la otra mitad de lengua, ¿verdad? Miren, aquí están los pedazos de lengua, ¿verdad? Miren qué rico. Hice arrozito, y así comimos. Entonces, remojé las tortillas en el caldito este, en la salsita. Por eso me han quedado rojitas, pero se ven deliciosos. Bueno, yo lo veo así, porque yo me lo voy a comer. ¿Verdad? Y si ustedes quieren, vengan a comer también. Yo lo servito, ¿me entienden? Así es que, muchos saluditos a todos, ¿verdad? A los que me miran en YouTube, en el canal. Los bendiciones también a ustedes. Muchos abracitos. Les deseo amargo, ¿verdad? Cocinando con amor. Siempre para ustedes, ¿verdad? Así es que, les traje esta nueva receta. Yo, para comenzar y decirles a ustedes, nunca sabía yo hacer un taco. Pero aquí, estoy aprendiendo también como ustedes, ¿verdad? Las que a veces nosotros queremos. Y miren este taco bien sabroso, ¿verdad? Mmm. Está bien rico. Sabroso. Bien suavecita la de... Pero no la media. La de red. Ay, no. Esta nueva está bien rica, Jesús. Echarle limoncito también, para darles agua a miel. Bien sabroso está. Pero como... Fíjense que... Como solo una tortilla le puse. Jejeje. Me está rancando. Ajá. Una tortilla le puse y son de dos tortillas. Para que aguanten el... Para que aguanten el... El apertonado con los dientes. Mmm. Así es que... Esto les traje por ahora. Qué es lo que vamos a comer. Qué es lo que hicimos. Qué es lo que hicimos. Les deseo mucho. Les deseo mucha suerte. Y que Dios me lo bendiga. Y me voy a ir decidiendo con una soda. Con una suadita. Ajá. Me voy a montar más. Me voy a servir la soda. Para... Poder con... Continuar. Ay eso está duro. Miren. Yo no la puedo abrir. Ay Dios. Ay ya puedo. Ya, ya casi. Bueno. Si no se han suscrito a mi canal. Suscríbanse. Comparten mis videos. Denme. Manito para arriba. No para abajo. Para arriba. Y el que no les guste mi video pues. Pues ya no lo miren. Ya pues. ¿Me entienden? Pero para mi. Pues yo lo hago con amor a ustedes. Verá. Para ustedes. Con amor. Los videos. Y ya. Ya pues. Para que. Para que. Se den una idea. Como. Se hacen los taquitos bien sabrosos. Esto ha sido por ahora. Miren amigos. Así es que. A disfrutar unos. Ricos. Y deliciosos. Ta... Taquitos de lengua de res. Está muy. Rico. Así es que. Hasta el próximo. Si lo quiere verá. Hasta el próximo. Hasta el próximo.